En las pasiones, en las ilusiones, todo se acaba, todo es la vida. En las pasiones, en las ilusiones, todo se acaba, todo es la vida. Esto es el misterio del avance y adoración, paz, paz y amor, solo para ti. Un día prometiste servir hasta el final, ¿ahora qué pasó? La valida es, solo te aleja de Dios, hoy recuerda tu primer amor y vuelve a Él. ¡Aleluya! Y siempre pa' delante, nunca para atrás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Las pasiones, las ilusiones, todo se acaba, todo es vanila. Tú que estás llorando, tú que estás sufriendo, vuelve a Cristo. Tú que estás llorando, tú que estás sufriendo, vuelve a Cristo. Él te está esperando, con los brazos abiertos, vuelve a Cristo. Él te está esperando, con los brazos abiertos, vuelve a Cristo. Él siempre te esperará, Él nunca te abandonará, en los momentos más difíciles. ¡Aleluya! Ahí está el Padre. ¡Oh, Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Las pasiones, las ilusiones, todo se acaba, todo es vanila. Las pasiones, las ilusiones, todo se acaba, todo es vanidad Tú que estás llorando, tú que estás sufriendo, huelde a Cristo Tú que estás llorando, tú que estás sufriendo, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Y un saludo muy especial, para la pastora Raquel Siempre por Huancayo, Perú Y para la iglesia, Pentecostal, cien estrellas Tú que estás llorando, tú que estás sufriendo, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo Él te está esperando, con los brazos abiertos, huelde a Cristo